Mis neuronas en Hawái Trinacolada y Maitai Hoy no se preocupan, nadie les pregunta Hoy aceptan lo que hay Busco a quien eres tú Ya puedo sentir tu luz Tras todos los monstruos vive una persona Lo aprendí en escubidú Tú y yo en el cielo, follando en el suelo Domingo en estéreo y sin darnos cuenta Alumbra el sol, la cara norte Mis neuronas son guisantes Un volcán humeante Tú y yo en el cielo, follando en el suelo Domingo en estéreo y sin darnos cuenta Alumbra el sol La cara norte 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 ¡Gracias!